Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez os voy a traer otra noticia de Pokémon pero esta vez se han anunciado ya las nuevas reglas del torneo de junio, ya sabéis, el torneo en línea que hace Nintendo todos los meses para Pokémon, y os voy a traer un poquito lo que son las reglas, lo que viene siendo el torneo como ya he dicho, el Pokémon de Robalink ha anunciado la nueva competición en línea, la de junio de 2015, estáis viendo la foto seguro este torneo tendrá lugar entre el 26 y el 28 de junio, y también contará con las guerras del VGC 2015 aunque no se han anunciado si los mejores clasificados, todavía recibirán los 7.6 points, lo que dije antes en otro vídeo de otro mes, ya sabéis que las fechas, el 26 al 28 de junio, suele ser siempre viernes a hoy domingo y la semana de antes suele ser para inscribirse, les cuento un poquito lo que son las reglas del torneo en las inscripciones estarán en gran lugar entre el 18 y el 25 de junio, y estarán limitadas como siempre a 50.000 participantes tras esta, ya sabéis, habrá 3 días para realizar los 10 combates por día, hasta ahí son 10, vale ya sabéis, 10 por cada, los 3 días son 30, eso sí, si el primer día es 8 amor 2, con los otros 8 lo podemos acumular y combatir entre el sábado y el domingo, vale en los enfrentamientos se llevarán a cabo las ediciones de Rui Omega y Tafiro Alpha y consistirán en combates dobles al nivel 50, ya sabéis que los Pokémon que tengan nivel superior o inferior siempre van al nivel 50, vale todos los Pokémon deben llevar el Pentágono, lo que significa que son nacidos en Joen además no se permite el uso de Mewtwo, Mew, Lugia, Rojo, Celebic, Yorri, Groudon, Recuaza, Girachi, Deoxys, Dialga, Palga, Geratina, Fione, Manafi, Darkrai Ximing, Arceus, Victini, Resident, Zekron, Kyuren, Keldeo, Meloeta, Geneset, Xenaxi, Viltar, Cigarde, Jansen, Hupan y Volcanion vamos, que siempre nos dejan los 3 perros legendarios, lo que es Entei, Zin y Raikou y los del lago, vale el trío del lago que es el Azel, Mestu y Ushi los combates durarán un máximo de 15 minutos y los jugadores como siempre tenemos los 90 segundos para decidir los 4 Pokémon que usaremos y 45 segundos para decidir cada uno de nuestros turnos los resultados serán publicados a mediados de julio y todos los jugadores que hayan entrado en la clasificación o al menos que hayan combatido un combate pues recibiremos 1000 Pokémillas, vale que luego podemos canjearlo por lo que sea en la cuenta de Pokémon Global League o incluso en el juego me parece que también hay un hombre que si le damos Pokémillas nos da objetos, vale y pues igual que las competiciones anteriores también se dividen en dos categorías la categoría Junior nacidos en el año 2000 y posteriores y la categoría Master nacidos en el año 1999 y anteriores tened en cuenta que tenéis que tener la fecha de nacimiento correctamente la cuenta de Pokémon Global League o como le ha pasado a alguno de los suscriptores que sin querer ha puesto la fecha incorrecta porque se haya equivocado, que suele ser muchas veces que falle nuestro pues que se ha metido en otra categoría, vale y claro luego ya en la cuenta ya no te vas a cambiar la fecha habría que decirse a los de Nintendo a los de soportes de Pokémon o directamente darte una cuenta nueva vinculada al juego pues lo que, la única solución que yo lo veo, vale y nada más esta es la noticia del nuevo desafío internacional de junio así que intentar participar e intentaré traeros como uno se escribe a un torneo aunque a esta altura lo tienes que saber pero bueno os traeré el pequeño tutorial que ya está pensando cómo hacerlo que lo más seguro que lo irá en tres partes vale, el tutorial para que lo vayáis viendo realmente como uno se escribe al torneo y todo lo vale no os preocupéis, intentaré traerlo este mes os lo dije que lo iba a traer así que intentaré traeroslo, vale porque como muchos ya sabéis tengo esa amenaza hasta el día 5 así que ya veremos, vale así que espero que os haya gustado esta noticia sobre todo que participéis y lo más importante es que nos lo pasemos bien y nos divirtamos, aprendamos de nuestros errores y combatamos con gente que realmente sabe jugar y nada más así que espero que os haya gustado este vídeo suscribiros, darle a like, compartirlo para que todo el mundo se entere de este nuevo torneo y nada más así que gracias por ver el vídeo nos vemos en el próximo ¡Hasta luego!